Con mucho cariño, hecho para ustedes. Un saludo cordial para la familia Palomar y Narcilla. También con mucho cariño para la familia Mantar y Joque. Para Mechita con cariño. Así que bailad, Mechita, por favor, levántate. Y no se queda atrás el saludito para los hermanos Kenji, Henry, Miguel, Jaime y Jesús Hurtado Mesa. Bailando al son de nuestro lindo carnaval marqueño. Cantemos, chicas, cantemos. Vamos a ser lindas rojas lavado, la tiba del carnaval marqueño. En esta transmisión en vivo el día de hoy. Para alegrar a muchos honores a nivel nacional e internacional. Rola para ti, Rola. Canta rojita. ¿Por qué me tienes envidia? ¿Qué pasó, maestros? Vamos, continuamos, bailando y gozando. Y viene más saludos. Demasiado, demasiado. Ahora. ¿Por qué me tienes envidia? Así somos, siempre seremos los campeones. Chacu, chacu, capitín, carnaval. ¡Eso! ¡Cantando o bailando siempre seremos primeros en mi barrio de Champa o así! Y cantando o bailando siempre seremos primeros en mi barrio de Champa o así. Con cariño. Vamos, Roland Ballera. Después de tanto tiempo, no cantamos, no tocamos. Y es emocionante. El corazón nos duele, sí o no, Edgar. ¿Por qué me tienes envidia? Así sabe que siempre somos los campeones En mi barrio de Champaguasí cantemos ¿Por qué me tienes envidia? Así sabe que siempre somos los campeones En mi barrio de Champaguasí Cantando o bailando siempre seremos primeros En mi barrio de Champaguasí Y cantando o bailando siempre seremos felices En mi barrio de Champaguasí con cariño Para todos los champaguasinos de corazón Para mi barrio Chaufimarca Para mi barrio Cruz de Espinas Y el empalme ¿Dónde queda el empalme? En la frontera ¡Vamos! ¡Cantemos chicas! Me enamoré De un amor imposible, Tupito. Ya no sufra, ser lindas rojas lavado, así es la vida. En mi carnaval, marqueños. Pero siempre hay que salir adelante. Siempre vivirá en mi corazón. Frente a las vicisitudes de la vida, no nos debemos dar pervencido.